¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya viene el jockey que ahorita es mi relevo Que le voy a estar dando si empezamos un bando Ya se la saben perros a los icones voy callando Porque soy malo en los cortes del pandillero Ya se la saben cáigale soy guerrillero Que no lo creen que es porque ando yo rapado China su madre sabe bien rasurado Y como quiera les enseño hasta el camote Ando a rapa cabrón pa' que se vea grandote Pa' que se vea grandote tu sabes bien locote El pinche greñón con el pelo en sote A huevo improvisando A los dos y con el puto los vamos callando Porque andamos gobernando Todo te cama Y a huevo turruca a mi me la mama Y que este monte en mi rana como va Se escama Como un puto pescado Ya se la saben perros lobo de genotizado Me vale madre me ha atorado Pero ya saben que yo siempre ando atizado No se fuman el gallo porque les da miedo Pues a esos putos llevas Ahí les va un dedo Ahí les va el dedo pa' que sepan que yo fumo Tu sabes carnal Verdes es la que consumo A huevo Enteca malandro Tu sabes carnalito Que ese es de donde ando A huevo Y aunque yo me equivoque Tu sabes cada frase como la coloque A huevo otra vez me regrese Para hacer y deshacer Como yo quiero Tu sabes carnal Que somos putos pandilleros delguero A huevo aunque suene algo culero Yeah